Soy como un kilómetro de subida Ala, ala, ala ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, ahorita me encuentro con el buen Fede, el buen Manu, aquí anda, el cual todavía no sabe la idea que tenemos Vamos a darle a conocer de qué va a tratar el video, bueno más que nada va a ser, venimos hasta acá a un pueblo, ahorita aquí es Zapotlanejo, ahí se le conoce aquí Ya estuvimos grabando algunas cosas, las cuales que, papi yo soy galán donde se yo, yo levanto morrilla, papi A ver, levántate esos ruques cabrón Ahorita voy pa' ya, hombre Pero bueno, a lo que voy es que decidimos venir a Zapotlanejo, es un pueblo, ¿sí es un pueblo? Es un pueblo El cual pues tiene varios lugares para conocer y todo eso, que es lo que van a estar viendo Y pues ya nada, vamos a empezar con este video, después de eso vamos a hacer algo que el Manu no sabe, el cual ¿Estás listo? Tú ya sabes, fue tu idea Estas son las ideas más locas que se les ocurre al buen Fede, a mí nunca se me ocurre, pero creo que yo no me animo Pero ya con el Fede, ya es cuando me animo más, así que Fede, explica esta madre porque este güey creo que se va a salir Güey, nos vamos a ir por la carretera, de regreso Sí, obviamente, pero en bici Exactamente Nos vamos a ir pedaleando, ¿para qué trae la bici, güey? Para darle ¿Tienes dos pies? Sí ¿Tienes dos palancas? Sí ¿Trae dos pedales? Sí ¿Trae dos llantas? Sí ¿Puede rodar? Sí Ah, entonces ¿para qué quieres la bici? Para irme en camión Ah No, es en bici, güey No, es en camión, güey No, es en camión, güey No, es en camión, güey No, es en camión Ay, ¿qué es lo que te vas a ir en camión? Yo Ah, pues cámara, güey, que te vaya bien A ver si te sabes ir de aquí a donde está el camión, güey No, pues sí sé, güey Ah, es cámara, pues Cámara, güey Ándale Bueno, ahorita no te crees Ahorita vemos qué onda, güey Pero bueno, a lo que voy es que sí, güey Si nos vamos a ir en camión Digo, no, en bici En bici, güey Si nos vamos a ir en bici Son, ¿cuántos kilómetros? 28 38 Para que vean que no mentimos Le pusimos San Pedro Tlaquepaque Que es la entrada de Guadalajara Que en bici se hace una hora con 48 minutos Y son en total de kilómetros Vamos a ver cuánto es 32 kilómetros Ahí está, una hora con 48 Que creo que vamos a hacer más, obviamente Eso que dice el mapa Así que estás preparado O sigues creyendo que nos vamos a ir en camión Qué culo ¿No te vas a ir a bici? No me voy en camión Ah, yo voy a ir con mi novia Pero bueno, amigos, vamos a empezar con esto Si no has dejado tu manita arriba Ve lo dejando Porque eso va a reventar Así que pues Vamos a darle, ¿va? Tú y yo O tú también No, no, cámara, güey Ahí me siguen en mi canal, eh No, no, te vas a ir No, no, ni siquiera la etiqueta, güey No ¿Vas a ir acá, no? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? Sí No No estoy tan lejos, güey No, no mames No pasa nada, Manu, güey Si va a pasar ¿Qué va a pasar? ¿Que te canses? ¿Qué tú dices, Manu? Ah, pues, no Sí Cuando más doy yo, güey Bueno, hay que seguir grabando aquí Pues ya Al resto veamos qué onda, ¿sabes? Al resto veamos qué onda Sometimes it appears that we're reaching a period No, no, no tax overseas ¿Sabes? Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Vamos a deshasonradarla Soy una chica linda Ahorita lo que vamos a hacer va a ser grabar unas tomas de aquí de Puros Profesionales Aquí podemos ver al primer profesional Es una chica linda 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 Es una chica linda